hola hola el día de hoy vamos a estar realizando un maquillaje de noche con nuestras sombras Mary Kay vamos a comenzar aplicando nuestra base para sombras que es esta nos ayuda pues a que el maquillaje se fije por más tiempo y a que el color de las sombras sea intenso sea más intenso y se toma súper súper poquitita cantidad y nada más la distribuimos en el párpado dando toquecitos si nuestro párpado es un poquito graso podemos sellar la base para sombras con polvo translúcido o sombra mate en mi caso pues mis párpados son muy secos no sello yo con polvo únicamente así lo dejo nada más espero un poquitito a que se seque la base para sombras que absorba bien este mi párpado y ya comienzo a aplicar las sombras voy a estar utilizando el polvo para contorno en tono late que es el más clarito para hacer la transición voy a comenzar también con con este que es un tono más también en color color carne y voy a marcar lo que es mi cuenta haciendo circulitos si se fijan este tono casi no se nota únicamente lo quiero para que pues para no subir el tono late tan arriba pero que no me quede igual el espacio en blanco por aquí de igual forma del otro lado haciendo circulitos también ya después de este si voy a tomar el tono late y voy a hacer lo mismo solo que un poquito abajo del que aplique ahorita difumino hacia afuera haciendo circulitos y tomando el pincel lo más lejos que se pueda este es el tono de transición y listo enseguida voy a estar aplicando el tono de sombras sin abar este de aquí es un café como rojizo y lo voy a hacer igual solamente en esta parte pero de manera redonda ya no lo voy a hacer hacia afuera marco primero todo el borde de mi párpado de esta manera y ya después paso a difuminar ahora voy a tomar el tono emerald note que es este verde esmeralda y voy a humedecer mi pincel lo podemos hacer con fijador yo en este caso estoy utilizando el spray revitalizante m y que y lo vamos a aplicar en todo el párpado toda la conchita del párpado móvil de nuestro ojo depositando nada más el color si se vejan es un verde muy muy padre lo vamos a hacer igual en ambos párpados con este mismo tono vamos a empezar a difuminar el borde hacia arriba para unirlo con el tono café pero no lo vamos a subir tanto nada más estamos difuminando el borde para que no quede la línea marcada así y lo hacemos de igual forma redonda de manera que se unan ambos tonos el café y el verde que no quede una línea marcada así listo para intensificar el tono verde voy a estar usando este trio at play es también de m y que y vamos a usar el tono verde que es un verde esmeralda también pero más atinado y lo vamos a depositar de igual forma a toquecitos en el párpado móvil nada más si se fijan este está muy pigmentado tiene mucho mucho glitter la sombra emerald si es atinada pero esta sombra trae mucho más mucho más brillo y lo hacemos igual redondo nada más en la pura conchita de nuestro párpado y 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 listo vamos a aplicar ahora un poco de la sombra onyx en la esquina de nuestro ojo para darle un poquito más de profundidad solamente en la esquina y con movimientos muy suaves para no distribuirlo más ya se nota diferente uno y otro solamente en la esquina depositamos y hacemos igual circulitos y y y y y y y y y vamos a tomar nuevamente el tono verde y lo vamos a poner en la parte de abajo de las pestañas y 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 Para iluminar voy a estar utilizando la sombra Gold Status en tono dorado y lo voy a aplicar en el arco de la ceja y cuando limpiemos ya nuestro maquillaje voy a pasar a iluminar el lagrimal también, pero utilizando otro tono, de esta manera y lo hacemos igual Vamos a limpiar el exceso de sombra utilizando nuestro desmaquillante y una esponjita Vamos a limpiar el arco de la ceja y el arco de la ceja y el arco de la ceja y el arco de la ceja Vamos a hacer el corrector iluminador para darle luz a nuestros ojos Lo vamos a aplicar en esta parte y lo vamos a difuminar sin perder la forma de triángulo invertido También en esta parte del tabique nasal Y aquí Para contornear voy a estar utilizando nuevamente el tono late en el polvo para Para rostro Y vamos a difuminar también con esta misma derecha ¡Gracias! 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 Vamos a estar utilizando un labial nude el tono de los labiales matisimo y vamos a delinear primeramente con este es el tono medio nude ¡Gracias! 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 Gracias.